Muy buenas tardes, hoy es sábado 18 de junio del 2022, tendencia en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde la defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez acusa al Ministerio Público, acusa al Estado Dominicano de abusadores, porque el Ministerio Público se ha accionado y está allanando, requisando e incautando propiedades de Jan Alain Rodríguez y ellos dicen que esto sería como algo al echarse la paloma, que ya el tiempo se ha agotado y que ya a un año del suceso que tiene Jan Alain Rodríguez en Najayo, que cómo es que se están haciendo aparataje ahora. Corrupción al desnudo, que es la voz del que no tiene voz, pero también la plataforma que ilustra, la plataforma que informa, que le da conocimiento, que le da las primicias a los dominicanos y al mundo del acontecer en la República Dominicana. miren dominicanos, resulta que Jan Alain Rodríguez llegó a la Procuraduría General de la República con un equipo de trabajo que lo componían gente de su entorno, amigos de colegio, unos cuantos de ellos se están guardando prisión junto con él. Hay uno que fue quien dirigió, quien administró la Procuraduría General de la República, que está en España y que está esperando un proceso de tradición a la República Dominicana, que es Rafael Estefano Canozaco. Y que resulta que la magistrada Jenny Berenice Reynoso fue a España y conversó con este señor apellido Cano, que era la mano derecha de Jan Alain, el administrador de la Procuraduría General de la República. Y pese a que otros miembros del equipo de Jan Alain Rodríguez han estado cooperando con el Ministerio Público. En su momento yo le voy a hacer un trabajo completo del viaje de Jenny Berenice a España y sus frutos. Estamos aquí en un local comercial, número 69, Winston Churchill, casi esquina Bolívar. En este local comercial, dentro de tantas cosas que Cano le dijo a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, le dio esta ubicación. Oigan bien, dominicanos, para que ustedes entiendan cómo era que se manejaba Jan Alain Rodríguez y cómo se manejaban los funcionarios en el gobierno, en los gobiernos de Danilo Medina Sánchez. Este local era del señor Ramón Campos Hijo. Y antes de terminar el gobierno del 16-20 de Danilo Medina, Jan Alain Procurador General de la República, Jan Alain compró este local. Oigan cómo hacían negocios estos personajes. Jan Alain le entregó un millón 500 mil dólares a Ramón Campos por este local. Y Jan Alain se sienta con Ramón Campos Hijo. Y Jan Alain tiene tanto dinero en efectivo que ya no hay saco, ya no hay hoyo, ya no hay caleta, ni banco, ni aquí ni en el exterior que le aguante más dinero. Y le dice, te voy a comprar ese local, Ramón. Y le entrega un millón 500 mil dólares en efectivo. Usted vender este local en un millón 500 mil no es ningún problema. El problema es usted venderlo en efectivo porque ya transgrede la ley 50 par de 8 en cuanto al lavado de activos. Pero sobre todo cuando usted ve que hay una investigación y que se están localizando bienes de Jan Alain Rodríguez. Y usted sabe que usted recibió un millón 500 mil dólares por este local. Pero no tuvieron tiempo ni siquiera de hacer un contrato. y Jenny Berenice es adivina para venir ahora en estos días y ustedes ven el letrero ahí de incautado y apropiarse y confiscar, incautar este local. No. Porque le dijo a Jenny Berenice de tantas cosas. Hay un local en la Chulchil. Y Jan Alain, ya nosotros yéndonos, le dio un millón 500 mil dólares a Campos, hijo, Ramón. Y no nos dio tiempo ni a hacer contrato. Pero así también le ha dado varias villas en Casa de Campo. Y yo le voy presentando las fotos para que ustedes vayan viendo. Jan Alain Rodríguez no tiene escapatoria. Jan Alain Rodríguez tiene 20 años mínimo asegurado. No importa lo que digan sus abogados. No importa qué tan fuerte hablen. El pueblo dominicano quiere a Jan Alain haciendo cárcel por mucho. Y Jenny Berenice tiene a Jan Alain agarrado por el pichirrí. Son muchas informaciones. Pero vamos a conformarnos con presentarle y darle esta primicia de este local comercial. Y luego le vamos a decir a este país la función, lo que hacía cada quien en el entorno de Jan Alain. Lo que hacía la misma mamá, la misma madre de Jan Alain. Señores, los políticos son corruptos. Los políticos son en su gran mayoría ladrones. Le fascina robarse el dinero de los dominicanos. Atacar, agredir el erario. Pero Danilo Medina es el campeón de los campeones. En los gobiernos del 2012 al 16 y del 16 al 20, Danilo Medina soltó a sus funcionarios para que hicieran competencia de quien robaba más. Local comercial, donde Jan Alain dio un millón 500 mil en efectivo y ni siquiera se hizo contrato. Dominicanos, cuántos negocios, cuántas propiedades habrán en el país y en el exterior que estos políticos ladrones hayan comprado con nuestro dinero y que no tengan ni siquiera la posesión ni la propiedad. Gracias. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.